Uau, 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 uau. Delicia es un beso velado en tu boca de nida. En un día todo colorido por el bronce del sol. Carices, toda vez que yo siento que estoy unido a ti. Tus ojos de besar es esa poca llena de pasión. ¡Takita Delicia! ¡Esta es tu que soy yo! ¡Takita Delicia! ¡Cariño del Mejor! ¡Takita Delicia! ¡Esta es tu que soy yo! ¡Takita Delicia! ¡Cariño del Mejor! ¡Takita Delicia! ¡Esta es tu que soy yo! ¡Takita Delicia! ¡Cariño del Mejor! ¡Takita Delicia! ¡Esta es tu que soy yo! ¡Takita Delicia! ¡Chicos! ¿Cómo están las chicas? ¿Quién habla? ¡Los chicos o las chicas! ¡Las chicas de aquí! ¡Las chicas de allá! ¡Allá! ¡Las novias! ¡Ah! ¡Las novias! ¿Son todas? ¡Sí! ¡Ajá! ¿Sí? ¿Tú? ¿Y tú? ¡Mira! ¡Ahí el coordinador le está diciendo que no se muevan de ahí! ¡Están todas así! ¡Muévanse muchachas! ¡Alvíganse! Bueno, casi es una despedida porque parten hoy, me imagino que para Puerto Rico, van a Puerto Rico, mañana a Puerto Rico. Ya volvimos a Puerto Rico a las nueve y media de la mañana. No tienen viajes. Hay viajes. Ahora dentro de un mes creo que vamos a Miami a firmar un videoclip. Regresamos como dentro de un mes y medio a promocionar el... Ya como sale dentro de unas dos semanas el LP aquí, volvemos como dentro de un mes o dos a promocionarlo. Bueno, lo vamos a recibir. ¿A quién? ¿Quién fue que tú dijiste? ¿Una foto? ¿Con quién? Ahorita, cuando ellos acaben. Sí, está bien. Vamos a recibir nuevamente a los chicos de Puerto Rico, la costumbre. ¡Ahhh! Cuando escucho su voz, estremezco de emoción. Siento el tiempo no pasar, en un beso que debí soñar de amor. Como te puedo dejar, si te quiero y estás en mí, invadiendo sin querer. Todo lo que puedo yo soñar, su nombre, su nombre. Todo aquello que sentí, nunca más se va a apagar. Y me alojo y quedo preso de mi embelezo, solo al recordar. Todo aquello que sentí, nunca más se va a apagar. Y me alojo y quedo preso de mi embelezo, solo al recordar. Su nombre, su nombre. ¿Cómo te puedo dejar, si te quiero y estás en mí, invadiendo sin querer? Y me alojo y quedo preso de mi embelezo, solo al recordar. Todo aquello que sentí, nunca más se va a apagar. Y me alojo y quedo preso de mi embelezo, solo al recordar. Su nombre, su nombre, su nombre, su nombre, amor.